Cayó de la autopista en medio de una persecución policial y ahora está internado en estado grave. Así fue rescatado este presunto delincuente que escapaba de la policía. Esto ocurrió en la autopista 25 de mayo, altura Virreyes. La policía logró detener a dos delincuentes. Uno de ellos se entregó, pero otro se quiso bajar para escapar de la policía y cayó. Fue trasladado, cayó de gran altura, fue trasladado. Está en estado grave y continúa el operativo en la zona. Cuando cae, también arroja el arma que está ahí tirada en el suelo. Como recién lo veíamos, vean ustedes, bueno, el hombre ensangrentado, producto de la caída. Desde la autopista, cuando estaba intentando escapar en medio de este importante operativo. Todavía no se sabe en medio de que hecho delictivo. Estaban involucrados, pero sí que habían recibido la policía un llamado al 911. Se dio una importante persecución policial sobre la autopista 25 de mayo, altura Virreyes. La policía que logra detener a los delincuentes. Sí. Uno se entrega sin ofrecer resistencia, pero el otro intenta escapar. Se quiere bajar de la autopista para huir de la policía. Cae y se produce este accidente. Está en estado grave. Continúa el operativo en la zona. El hombre ya fue trasladado a un hospital del lugar. Para ver. Bienvenido.